Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra el diputado Horacio Pietragala. Presidente, voy a ser muy breve porque sabemos que se está extendiendo. La cuestión de privilegio es contra la autoridad máxima que tiene esta Cámara en materia de Derecho Humano, que es el diputado Toti Flores, que, bueno, ante el pedido y reiterados pedidos para que conforme la Comisión, esta Comisión no convoca. Creo que es una falta de respeto cuando sabemos que tenemos causas importantes, tenemos proyectos importantes que tratar en la Comisión, por ejemplo, la muerte de Rafael Nahuel, que hay un silencio y una complicidad del Poder Ejecutivo, donde sabemos que miembro de Albatros, Prefectura, lo mató por la espalda, donde la justicia ya falló, que no hubo pólvora en la mano de ningún miembro de la comunidad mapuche que fue asesinada. Y sin embargo pedimos que se conforme la Comisión en Bariloche y esto no se ha logrado. Este asesinato fue el año pasado, ya pasó más de un año y no tenemos respuesta de la Comisión. Creo que es una falta de respeto, creo que el mejor, digamos, tal vez lo que tendría que hacer la Cámara y las autoridades del Congreso Nacional es directamente sacar la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, porque que no se puedan tocar temas y llevar adelante temas con sensibilidades muy fuertes a lo que tiene que ver con la responsabilidad de las fuerzas de seguridad, ni hablar en políticas reparatorias en materia de lo que fue la última dictadura militar, que no nos dejan hacer ninguna presentación de nada. Creo que lo más sincero para toda la población es decir que al Congreso Nacional le importan un carajo las políticas de derechos humanos y al Gobierno Nacional también. Así que creo que, bueno, esta cuestión es para que la revean, para que vean la mediocridad de esta autoridad que tiene esta Comisión y el poco funcionamiento. La verdad que los que venimos militando y queremos profundizar en esta materia, nos sentimos atados de pies y de manos y vemos que, bueno, cambiemos, no tiene diputados al poner esta autoridad en esta Comisión a la altura de lo que merece nuestra democracia. Muchas gracias, Presidente. Gracias, señor Diputado. Gracias. 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 Gracias.